...quien se encuentra con personal de la Interpol, porque se ha capturado a uno de los presuntos implicados en este caso de secuestro a un odontólogo. Senia, con los detalles. Senia, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. Directo, en directo. Así es, hemos llegado hasta la sede de Interpol, precisamente, para conocer los detalles de esta captura de una ciudadana denominada, con el nombre de Jorgelis Bárbara Viloria Martínez. Ella es la principal implicada, como bien lo mencionabas, Andrea, del caso del secuestro y posterior asesinato del joven odontólogo Cristian Gerardo Quispe Kulki. A nuestro costado se encuentra su padre, el señor Lucio Quispe. Muy buenas tardes. Bienvenido a RPP Noticias. Primero, ¿cómo toma esta captura de parte de la señora que ha sido principalmente implicada dentro de este caso de secuestro? Buenas tardes. Sí, hemos recibido una llamada telefónica del coronel Carlos López, jefe de la Interpol, que me informó que habían capturado a esta señorita, la que está implicada en este caso de la muerte de mi hijo. Lo tomamos con tranquilidad, además agradecido a Dios, porque Dios nos da la fortaleza para poder tener esta paz y tranquilidad que estamos teniendo ahora, ¿no? Ahora, el coronel ha mencionado que ella ha sido capturada en la zona de Aragua, en Venezuela. ¿Usted qué información tenía si ella tenía alguna relación con su hijo? ¿Cómo se enteró prácticamente? Ya después de lo sucedido, nos hemos enterado de que mi hijo tenía una relación con esa señorita. No, producto de ello, también nos hemos enterado que la señorita tenía una pareja que estaba al margen de la ley y era por ellos que había sido secuestrado. Entonces, ellos nos pedían 600 mil dólares para su liberación de mi hijo. ¿Y qué información le ha dado la policía sobre esta captura y el próximo proceso? La información que hemos recibido de la policía de Interpol es de que ha sido capturado en Aragua, Venezuela, y que ahora están haciendo los trámites para su extradición. ¿Ella cuenta con prisión preventiva? En estos momentos acá en Perú cuenta con una prisión preventiva de nueve meses, entonces en cuanto llegue a tierras de Perú seguramente va a cumplir esa pena. ¿Le han dicho en cuánto tiempo va a llegar ella a cumplir su proceso con la justicia aquí en el Perú? No, todavía no nos han informado al respecto, pero seguramente la ley va a hacerse cargo de ellos. ¿Usted confía? ¿Tiene algún pedido para las autoridades? Yo confío en las autoridades. Lo único que podría pedir a las autoridades es que agilicen el trámite de la extradición para que ella pueda asistir a su juicio y pueda ser juzgada como debe ser. Señor, sabemos que esta pérdida, que nada le va a devolver la vida a su hijo, pero ¿usted siente que se está acercando un poquito más a esa tranquilidad con esta captura? Sí. Lógicamente no nos va a devolver la paz, la tranquilidad que siempre hemos tenido cuando estábamos todos juntos, pero sí también estas capturas que está realizando la policía nos devuelven un poco la tranquilidad. Pero gracias a Dios estamos nosotros de la mano de Dios y estamos encontrando la paz y tranquilidad. ¿Han dicho también que ella tiene otros cómplices, otros implicados en el caso del secuestro y asesinato de su hijo? Sí, pero ya las investigaciones están deslidando esa responsabilidad y seguramente van a capturar las personas que han estado implicadas en ese caso. Bien, muchísimas gracias. Entonces, Andrea, hemos escuchado las palabras del señor Lucio Quispe, el espadre de Cristian, quien lamentablemente fue secuestrado y luego fue asesinado. Y la principal implicada en este caso es la ciudadana que ha sido detenida, Bárbara Miloria Martínez. Se ha consultado también al coronel Andrea si es que ella tiene alguna relación con el tren de Aragua. Lo que sí ha mencionado es precisamente que ella estaba dentro de este estado y que estaba siendo protegida. Vamos a tratar también de conversar con el coronel. Nos encontramos en vivo para RPP Noticias. Si por favor se acerca y nos comenta cómo es que se da precisamente esta captura. Muy buenas tardes. Sí, el día de hoy logramos capturar en el estado de Aragua a esta persona que es la principal implicada en el secuestro y posterior asesinato del odontólogo. La policía venezolana ya la tenía ubicada. Sin embargo, faltaba el ángulo rojo que es la orden de captura internacional. Tuvimos que hacer unos trámites inmediatos con la autoridad judicial que conoce el caso. Y el día de ayer logramos emitir la orden de captura. La remitimos a Francia y estaba automáticamente en los 195 países. Coordinamos con la Interpol de Caracas y se procedió a hacer una operación policial. Inicialmente fueron a la casa de su madre. La madre dio otra información falsa. Indicó que su hija estaba en Chile. Posteriormente teníamos ya otra información que se encontraba en una guarida. Esperaron, hicieron una vigilancia y al momento que salió del inmueble lograron la captura. Estaban esperando el momento preciso, aprovechando la sorpresa. Procedieron a la intervención e inmediatamente la condujeron a la asociación de Interpol. ¿Sabrá usted el nivel de peligrosidad en esa zona de Aragua y las personas que pudieran estar acompañándola o tal vez protegiéndola? A eso íbamos. ¿Ella tiene relación con esta banda criminal denominada el tren de Aragua? Porque estaba siendo protegida, digamos, para estar en esta zona. Pues su relación o su pertenencia a esta banda criminal la desconocemos. Sin embargo, conocemos la alta incidencia criminal de esa localidad y lógicamente se encontraba una guarida. Y quienes la protegían, pues supuestamente también estén inclinadas a hechos criminales. Ahora, ¿en cuánto tiempo se da este proceso para que ella pueda cumplir con la justicia peruana? Mire, ella en estos momentos se encuentra en la Interpol de Caracas. Recién ha sido capturada hace unas horas, si ya se encuentra detenida, el juez va a ordenar su internamiento en un penal mientras dure el proceso de extradición. Sepa usted que ella tiene una orden de prisión preventiva por nueve meses dispuesta por el juez. Entonces ya se van a iniciar aproximadamente unos seis o siete meses que dura el cuadernillo de extradición que se hace por vía diplomática. Y ya enviaremos nosotros una comitiva de oficiales para que la traslade desde Caracas hacia Lima. Bien, ¿qué pena finalmente le correspondería por este tipo de delito? Bueno, es un delito muy grave que es el secuestro seguido de asesinato y cuya pena es cadena perpetua. Ya el juez dispondrá al INPE y el INPE a través de una comisión evaluadora determinará en qué penal. Lógicamente por los hechos le corresponde un penal de máxima seguridad, obviamente. Bien, muchísimas gracias, coronel. Entonces hemos tenido los detalles de esta captura y finalmente la respuesta de parte de la familia tras la captura de esta mujer que está implicada en el secuestro y posterior asesinato del odontólogo Cristian Quispe. Directo en directo, RPP Noticias. Bien, muchas gracias a C.N. Martínez por la información. Entonces, poco a poco.